A Goku todo regresó a la normalidad, en el mundo reinaba la paz todos los días Pero una nueva amenaza venía acercándose Solo tienes 5 de poder para pelear, eres una basura Sé que tú no eres Kakaroto Poder tiene Ha sido el orgullo de los peleadores Saiyajin, los más fuertes del universo, Kakaroto Se lo tuvo Sembriagarte hasta ahora del día ¿Quieres un consejo? Mejor me de aquí ¡Grelin, no te acerques! Lo diré Tú no perteneces a la raza humana de este planeta ¿Eh? Tu planeta natal es bellita Perteneces a los peleadores más fuertes del universo Eres un Saiyajin Yo soy nada menos que tu hermano mayor Soy Raditz Somos mandados al universo Para buscar un planeta con un buen medio ambiente Y eliminamos a todos los individuos que viven ahí Siempre mandamos peleadores adultos a aquellos planetas en los que viven guerreros demasiado fuertes Vamos con vida a 4 Saiyajin Y eso te incluye a ti Un Ni se te ocurra pensar en traicionarme Ni en lo más mínimo Sin embargo Él no puede venir hasta aquí Han venido Por favor, no me hagan reír Si creen que van a derrotarme de esa manera ¡D case! ¡D์! Roar ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Solente! ¡Mamá! ¡Muestre! ¡Toma! ¡Muere Cacaroto! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No lastimas a mi papá! ¡Solente! ¡Mamá! ¡Mamá! Todavía tienes fu... ¿Están listos? ¡Mamá! 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 ¡Esperame! ¡Mamá! 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 Argo tiempo Sí, todo será muy divertido dentro de un año Gracias por ver el video